Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que para este capítulo 18 del desafío a 20 años. El capítulo empezó en la casa Omega. En medio de una conversación con Lina, Campanita le cuenta que no se ha sentido bien y aunque no sabe si es por un tema emocional, no descarta que Alex de Gama tenga mucho que ver con sus sensaciones. Campanita tiene muchas preguntas y decide sincerarse con Lina para que le ayude a responder algunas de estas. Por ejemplo, si llegará la fusión o volverán a enviarle a él el chaleco de sentencia, pues no sabe qué sucedería si se lo ponen nuevamente. En Playa Baja, Dixon se disculpa con Santi por montarle la pierna mientras dormían en Playa Baja. Pese a que la mayoría de integrantes de Alfa aseguran haber pasado una buena noche en Playa Baja, Beba se muestra molesta con sus compañeros por hacerla tener incomodidades. Varios participantes del desafío tienen molestias en su cuerpo, puesto que Alexander sigue con el dolor en su pie y Kratos se ve obligado a competir con una incomodidad en su mano. Pero si quieren ser parte de la nueva fusión de equipos, tendrán que poner de lado los dolores, pues aún falta poner cuatro chalecos. Para este capítulo se llevó a cabo el gran desafío de sentencia y bienestar. Alfa, Beta, Gama y Omega lucharon en el box blanco por el bienestar de la casa y no terminar durmiendo en el piso. Dos hombres y dos mujeres por equipo. Para ganar la prueba se requirió agilidad, fuerza, equilibrio y mucha resistencia. Los ganadores fueron el equipo Alfa y de segundo puesto quedó el equipo Beta. ¡Gracias!